nos vamos a quedar con este estomago vamos a tomar jugo de borojo las plazas de mercado han sido protagonistas de muchas hola bienvenidos a un nuevo video acá en la rola go y pues no sé que se tendría a cumplir 200 años pero nuestro país está cumpliendo 208 de independencia y lo que vamos a hacer hoy para conmemorarlo es algo bien particular vinimos a la plaza de mercado de paloquemao una de las más emblemáticas tanto de bogotá como de toda colombia pues la idea es encontrar y probar las diferentes excentricidades que hay en este lugar probar diferentes platos típicos criollos que encontramos en este lugar así que lo que vamos a hacer es un tour gastronómico por toda la plaza de paloquemao probando absolutamente de todo porque tenemos demasiada hambre tenemos hambre así que comentemos las plazas de mercado han sido escenarios de hechos históricos desde el día de la independencia pasando hasta el bogotazo y hasta el día de hoy como dato curioso tras la separación de panamá con colombia se indemnizó al país con dos construcciones para comenzar este tour vamos a comernos una rica arepa de maíz una comida muy típica de esta plaza deliciosa y a buen precio que es lo más importante vamos esas arepas están hechas de puro maíz pelado de donde son después de comernos esta rica y deliciosa arepa de maíz vamos a seguir comiendo las delicias criollas de esta plaza de mercado sabías tú lina que esta plaza de mercado tiene su nombre así debido a que cerca a la construcción de esta plaza había un árbol seco y por razones desconocidas se quemó se prendió en llamas el palo se quemó el palo y por eso se llama palo quemado tiene mucho sentido claro vamos en nuestro tour encontramos también el jugo de orojón este jugo es una fruta afrodisiaca en el valle del cauca se le dice también que es el viagra colombiano esta fruta tiene muchos nutrientes tanto así que equivale a comerse tres libras de carne como están los tamales a cinco mil y de dónde vienen del tolima regálame uno por favor que no conoce zanahoria alberja arroz gallina obviamente carne de cerdo zanahoria huevo no sé qué más tiene naranja así como para acompañarlo no hay dicho más esperar que el juguito y eso estará total delicioso otra de las cosas que queríamos hacer era probar el caldo de raíz pero lina no quiere probar caldo de raíz la idea también es que busquemos ya tomamos jugo de orojo con tamarito aripitas de maíz y demás la idea era que el caldito nos sirviera para ponernos potentes pero ajá y nada se resiste bueno continuando nuestro tour gastronómico llegamos al pastel de yuca y al mazato mazato es una bebida fermentada a base de arroz o de maíz el pastel de yuca es uno de los amasijos más típicos de colombia se consigue en cualquier parte de colombia está hecho naturalmente a base de yuca con relleno puede ser de arroz de huevo o de lo que quiera así que vamos a probar el mazato está bueno y el pastel de yuca que está bien grasoso pero bueno mientras más grasoso más sabroso vamos a quedar con este estómago una belleza espectacular una belleza realmente espectacular el pastel de yuca una belleza una belleza y nos encontramos en una de las lechonerías más importantes de esta plaza de palo quemado ya que lleva 50 años en este lugar para los que no saben pues una lechonería es donde venden pues la lechona la lechona es un plato único acá en colombia y básicamente se trata como de suena algo con él pero es un marrano relleno de arroz, alberja, el mismo cerdo el mismo cerdo, la carnecita del cerdo y pues todo va dentro del marrano después lo ponen al horno y luego pues así lo venden y realmente es delicioso a pesar de lo que se ha dado a la cena una de las primeras plazas de mercado que hubo acá en Bogotá se localizó en la plaza de Bolívar allí pues se juntaban todas las plazas sociales y era muy chévere porque era casi todos los fines de semana donde se encontraban todas las personas con el tiempo se fueron generando distintas plazas de mercado alrededor de toda la ciudad y esta plaza, la plaza de palo quemado ya lleva un buen tiempo acá instalada esta se diseñó por unos grandes arquitectos colombianos que se basaron en unos diseños mexicanos y españoles de plazas para crear esto que estamos viendo en el momento y bueno así termina nuestro tour gastronómico por palo quemado probamos todos los platos criollos tratamos de probar de todo un poco pero pues ni el estómago ni el bolsillo nos ayudó, no nos alcanzó pero todo estuvo muy bueno, probamos distintos platos entonces esperamos les haya gustado demasiado espero que se suscriban, darle like al video y nos vemos la próxima semana esto es... LAROLAGO 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 LAROLAGO